Bueno, vamos a arrancar con temas de la selección mexicana de fútbol. Tenemos por ahí declaraciones interesantes de Joel Sánchez. Usted lo recuerda, el tiburón Sánchez, aquel futbolista del Guadalajara, futbolista de la selección mexicana de fútbol, hablando de temas que tienen que ver con esta selección mexicana. También lo vamos a escuchar un poco más adelante, hablar de la situación de las chivas. Este es Joel Sánchez en Fútbol Picante. Como excelente lo hace también Funes Mori, en Monterrey. En Monterrey, sí, o sea, es incuestionable su capacidad de goleadora. Y de repente lo comparan con el Chicharito, que ahorita es el ausente, digamos. Pero la verdad que es una falta de respeto muy, muy grande hacer ese tipo de comparaciones. Porque, o sea, los goles que lleva Funes Mori son ciento veintitáculos. Es impresionante la cantidad de goles en Monterrey. Y digo que es una falta de respeto muy grande, porque el otro, mi muchacho, jugó en el equipo más poderoso del mundo. Hablo del Manchester, y después jugó en el equipo más ganador del mundo también, haciendo goles en el Real Madrid. En el mejor equipo de Inglaterra, en el mejor equipo de España, en el mejor equipo de México. Se fue de campeón de goleo y juegan en el equipo más importante de la liga de Estados Unidos. Y es el goleador histórico. O sea, por eso te digo que es una falta de respeto muy grande hacer un comparativo, porque no corresponde. No sé si en algún momento, en el mejor momento de su carrera, Funes Mori tuvo posibilidad de jugar en uno de los equipos que militó el otro muchacho. ¿Funes Mori sería posibilidad en Argentina? ¿O lo fue cuando era técnico Martino? Bueno, ahí están las declaraciones de Joel Sánchez sobre este comparativo, y sobre todo con la polémica que ha generado Rogelio Funes Mori, tras fallar algunos goles en estos dos primeros partidos eliminatorios. Aquí tenemos la actuación de Funes Mori en el octagonal final, obviamente, y vamos a comenzar con Hernán Pereira. Hernán, ¿te parece que en realidad la polémica de la selección mexicana de fútbol va por ahí? ¿Va por el tema de Rogelio Funes Mori? ¿O lo están utilizando como un chivo expiatorio? ¿Están aprovechándose de la situación también esta de que es un futbolista naturalizado? ¿Realmente el culpable, vamos a llamar de este inicio, bueno de México en puntos, pero no en calidad, en funcionamiento futbolístico, ¿lo tiene Funes Mori? No, el responsable no es Funes Mori, de ninguna manera. Funes Mori es un buen delantero, pero no es un estupendo delantero. Nunca ha sido un excelente delantero. Si no estaría jugando en la selección argentina, si fuese un crack, estaría jugando en Europa, fue al Benfica, no pasó nada, jugó al Benfica B, hizo algunos goles. Entonces, acá se están analizando demasiado y criticando demasiado a Funes Mori por cargar un par de goles, sí, pero un par de goles, nada más. No es que ahorró cinco goles por partido. Acá lo preocupante es que el México no encuentre un delantero que esté por encima de Funes Mori. Funes Mori siempre va a errar goles y ha errado en su carrera muchísimos goles y los va a seguir errando. Pero México tiene que hacer una autocrítica. ¿Cómo puede ser que no tenemos un delantero que supere a Funes Mori? Ese es el problema de México. Funes Mori va a seguir jugando, va a seguir marcando. Lo fuerte es el cabezazo, más que la pelota en el pie. Es cierto que se comió un gran gol contra Navas en ese mano a mano, pero siempre ha sido eso. ¿Hacía un delantero? Bueno, ahí, regular. No ha sido un top, pero no creo que vaya a cambiar ahora. Y si las críticas van a enfocarse solamente en él, se equivoca el fútbol mexicano. Porque México, como equipo, tiene que jugar mejor. De acuerdo. José Ramón, hay una polémica sobre que Martino tenía que haber colocado para el partido de ayer en San José de Costa Rica a Henry Martin, porque Henry Martin había respondido contra Jamaica. ¿Realmente crees que Funes Mori debe ir a la banca y el técnico tenga que echar mano de Henry Martin? No, Henry Martin es más corriente que Funes Mori. Henry Martin anotó un gol contra Jamaica porque se encontró la pelota y la tiró y le salió un tiro al ángulo y ganó el partido. Pero Funes Mori, como decía Rá Pereira atinadamente, no es un top del fútbol mundial, sino estaría, por supuesto, jugando para el centro delantero con la selección argentina, o por lo menos hubiera sido convocado. Funes Mori es un jugador importante para el fútbol mexicano, ha hecho muchos goles en Monterrey. Pero bueno, compararlo, como dice este defensa del Guadalajara, no, el defensa del Guadalajara. Juan Sánchez. Juan Sánchez. Compararlo con el Chicharito, porque el Chicharito jugó en el equipo más ganador del mundo, el Madrid, en el equipo más importante del mundo para él, el Manchester, que ha metido muchos goles, ha metido 26 goles en partidos amistosos el Chicharito, y ha metido, es el goleador de la selección con 52. Pero bueno, en ese momento, Martino se decidió por Funes Mori. Funes Mori es más completo que el Chicharito como jugador de fútbol. El otro posiblemente tenga más gol, más capacidad de gol, es más rápido. Más recorrido, sí. José Ramón jugó. Porque Funes Mori es un jugador que está cerca de los 30 años ya. Chicharito jugó en el Manchester, sí, aprendió a jugar, a rematar, porque jugar nunca ha jugado muy bien. Ha rematado, ha aprendido a rematar en el Real Madrid, aprendió a rematar en el Bayern Leverkusen, hasta que se fue cayendo su carrera en el West Ham, después en el Sevilla y finalmente en el Galaxy, donde se ha atorado con 10 goles y sigue esperando triunfar. Pero me parece que si le cargan todas las baterías a Funes Mori, por ser el naturalizado, me parece excesivo. El fútbol mexicano falla desde defensa, quitando a Ochoa que ha estado bien, defensa, medio campo y adelante. Si Funes Mori tuviera dos delanteros que no lo hacían usar, tipo Antuna, tipo este chico del Porto, ¿cómo se llama? Bueno, a Alexis Vega lo ha utilizado y eso lo ha utilizado lamentablemente. Jesús Corona. Jesús Corona o el Chupinanzano que aún fue llamado. Funes Mori haría muchos goles porque le pondrían balones. Lo que pasa es que Funes Mori recibe casi siempre de espaldas, juega muy bien de espaldas, es un pivote, da media vuelta, cabecea muy bien. Ayer falló un gol porque estaba Keylor Ramas ahí en la portería y se lo sacó. Pero es un buen jugador de fútbol. Lo que pasa es que en México, cuando la selección gana, le ponemos pretextos. Es que juega mal. Sí, ha jugado mal contra Jamaica, ha jugado muy mal. Contra Costa Rica fue un partido aburridísimo y muy malo con un penalti que se inventó ahí el equipo mexicano y lo ganó 1-0. Ahora va Panamá, una selección que viene de ganar a Jamaica 3-0, la misma que le ganó México 2-1 apuradamente en el minuto 90. Y Panamá es un equipo un poco más fuerte, le metió 3 a Jamaica, es un equipo más sólido, dirigido por un hispano-danés. Me parece que México es su favorito, pero por ahí Panamá le puede cerrar el empate a México. No hay ningún problema. El único partido que yo he visto, y lo dije en SportsCenter hace rato, interesante de la CONCACAF hasta ahora, bien jugado, de dos equipos que lucharon fuerte, tú a tú, Estados Unidos contra Canadá. Un equipo de un nivel un poquito más arriba de los que se han jugado normalmente en el área de CONCACAF.